¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal. En este caso vamos a hablar de Blatteser Mobile, la cuenta desde cero y hoy os quiero hablar de el despertar de los equipos que ya lo tenemos desbloqueado y de cómo reforzar equipo ya de nivel más alto. Vamos lo primero de todo a el campo, vamos a ver en el taller de equipo todo lo que tenemos sobre el despertar. Como esta clase ya es una clase ascendida o despertada, podemos venirnos aquí y veremos que tenemos diferentes misiones para cada una de las piezas de equipo. Anillos, joyería, collares, todo. Yo en este caso ya tengo hecha la de los guantes y la de las botas y actualmente si no me equivoco estoy haciendo la del casco que me están pidiendo 25 de nivel, perdón, dificultad 25 o superior de subyugación y la tengo que hacer por 10. En este caso podré despertar, podré mejorar lo que sería el casco, es decir, gastas una serie de millones y este señor, este fantástico herrero te despierta el equipo y te da CP, CD dependiendo el equipo que estés despertando, con lo cual aumentaríamos nuestro CP y así va con la joyería. Por ejemplo, la misión de arma principal, derrotar jefe de mundo por 3, esto quiere decir que necesitamos 3 días para poder hacer el evento, siempre son las mismas misiones, es decir, no es que para mi sean estas y para otra persona sean diferentes, no, siempre vamos a tener las mismas. En el caso de la arma secundaria, conseguir hierro de Omar, ¿qué ocurre? Esto ya es en, creo que esto ya es en la zona de Valencia Oeste, si no me equivoco, o Media Sur, es decir, ya es una zona más avanzada en el modo historia, el tema del casco, que esto no hace falta hacer nada de la historia, ya tenemos las subyugaciones, podemos empezar a hacerlas. La armadura principal, conseguir mena de hierro por 6.000, los guantes eran, creo que eran matar a 12.000 mobs y las botas, ahora mismo, no, perdón, las botas eran 12.000 mobs y los guantes eran, si no recuerdo mal, hacer 5 ruinas o jefes de mundo. En el caso de joyería, dificultad 30 o superior por 15, es decir, hacer 15 subyugaciones de dificultad 30 o superior, el cinturón, ruinas antiguas o ilusión de jefe por 10, tema de pendientes, 12.000 enemigos, es decir, esta la podríamos hacer ya, sin ningún problema, obtener armadura de soldado de Sausan, esto también estamos hablando que hay que ir avanzando en el modo historia, y la última, tesoros de bandidos de Waragon, que esto sí que es de la zona de Valencia. Entonces, estas misiones, todas las que podéis ir haciendo, ir completándolas, porque no es una cosa que en dos horas las tengáis, hay cosas que requieren días, sobre todo el tema de matar a los jefes de mundo, y hasta que no lo hagáis, no vais a poder despertar vuestro equipo, que os va a dar un punch de CP importante. Y, una vez hablado esto, la otra parte que os quería hablar era, justamente ahora estaba buscando equipo en Shakatu para reforzar. Como veis, ya tengo equipo naranja, lo he conseguido en Shakatu, y ahora estaba buscando las botas, que ya las he conseguido, las tengo aquí, y ahora lo que vamos a hacer es ir al espíritu oscuro a hacer la transferencia de refuerzo. Primero elegimos qué equipo queremos reforzar y de cuál vamos a extraer. En el caso de cuando estamos haciendo un refuerzo que es menor a 40, como veis, se pierde. Es decir, tenemos calzado, en este caso, más 25, se nos va a quedar en más 23. Cuando ya subamos a números más altos, el refuerzo no se pierde. Es decir, cuando tengamos más 40 y reforcemos a más 40, no se pierde. Y, evidentemente, cuando ya reforzamos en Pri, Duo, Tri, etc., no se pierde por reforzar. Yo, en este caso, lo voy a perder, pero cuando esté en más 40, no perdería ese refuerzo, no me bajaría. Entonces, reforzamos, ya lo tenemos, y ahora qué hacemos. Bueno, como aquí ya no podemos hacer nada más, voy a ver si puedo reforzar las botas que me han quedado bajas. Vamos a ver si las puedo reforzar, lo vamos a bajar al 20% de refuerzo y vamos a tirar. Es decir, gastando mucho menos recursos, hemos subido, párate, hemos subido a nivel 26. ¿Qué más os quería contar en este vídeo? Pues, ya está. Solo os quería enseñar el tema del refuerzo, el tema de las misiones importantes que ya las empecéis a hacer. Las misiones de despertar de equipo, porque, como veis, requieren tiempo. Pues, oye, la del casco, o la de la armadura, o el arma principal, la que sea. Tres jefes de mundo, pues son tres días al final. Entonces, no lo vamos a poder hacer todo lo rápido que queramos, sino que vamos a necesitar tiempo. Con lo cual, cuanto antes nos quitemos esas misiones, mejor. Y nada más, no quería hacer un vídeo más largo, solo quería contar esto, porque ya estoy avanzando ya cosas un poco más serias en el modo campaña. Quería enseñaroslo y nos vemos en un nuevo vídeo de esta serie, conforme vaya sacando partes nuevas del modo historia o desbloqueando partes importantes de lo que es el juego. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por verme. Un like, un follow, por favor, se agradecería muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.